El programa busca perfeccionar la actuación policial del personal que brinda tareas de seguridad ciudadana, logrando que se mejore la eficacia operativa al mismo tiempo que se respetan las normas de derechos humanos y trabaja en cuatro ámbitos, capacitación, bienestar, logística y control. El centro de entrenamiento es una división de la Policía Federal Argentina que se creó en 2013 para brindar cursos de capacitación y sistematizar doctrina policial. El primer curso que se dictó es el de actualización operativa y lo que busca es mejorar las herramientas y conocimientos del personal de seguridad ciudadana en sus tareas cotidianas. Bueno, lo que se hizo fue comparar la percepción entre el grupo que había pasado por el entrenamiento y un grupo de policías que no lo habían hecho pero que realizaban tareas similares y como el principal desafío que teníamos era la verosimilitud en las respuestas, se utilizó una encuesta con método de experimento de listas y se comparó dos grupos que fueron sociodemográficamente similares. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Nación es un organismo nuevo, se creó en 2010 así que es una de las primeras evaluaciones de este tipo que se realizaron. Yo creo que los aprendizajes fueron dos. Por un lado, generar conciencia en los actores que diseñan e implementan la política de la importancia de realizar una evaluación y contar con esa información y por otro lado, que es posible realizarla sin entorpezar la gestión. El programa realiza diferentes acciones y en general las respuestas de las demás acciones son más dispersas. El área de capacitación nos permitía medir a corto plazo si este cambio de concepción que planteaba el programa en lo que se espera de un funcionario de seguridad estaba teniendo los resultados esperados y así poder profundizar la política. Yo creo que la información confiable siempre resulta de utilidad para las decisiones, tanto en el ámbito privado como en el público. En el público a veces resulta más difícil hacerlo, pero por lo menos en nuestra experiencia nos fue de mucha utilidad, tanto para ver lo que veníamos haciendo para poder corregir contenidos del curso, como también para la estructura y procedimientos internos.